La edad le pasa factura a todos los organismos, incluidas nuestras mascotas. Aún así, no debemos olvidar que los perros siguen siendo capaces de aprender aunque envejezcan, hecho que de por sí ralentizaría la velocidad en la que sucede su deterioro mental. El problema reside en las limitaciones físicas, pues a diferencia de perros más jóvenes, cuanta más edad tienen, menos aprendizaje físico serán capaces de realizar, lo que hace que los dueños dejen de intentar entrenarlo o disminuyan el entrenamiento considerablemente. Como en el caso de las personas, la producción de dopamina en los perros mayores disminuye, lo que lleva a una disminución de la memoria y del impulso motivacional. Pero este desgaste mental natural puede contrarrestarse con el entrenamiento específico de las habilidades cognitivas. Con el fin de conseguir eliminar este hándicap para los perros mayores, el equipo propone una serie de juegos que mantendrán la atención del perro mediante un sistema de recompensas, permitiendo así que realicen tareas mentales de aprendizaje sin necesidad de moverse. El entrenamiento se basa en la resolución de rompecabezas a través de las pantallas táctiles. Una vez que los animales entienden y se acostumbran al funcionamiento, el sistema de recompensa provoca en ellos que se vuelvan fervientes jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!